Vamos con tres noticias de los queos de PSG, empezamos por dos de Leo Messi. El Paris Saint Germain con el astro rosarino Lionel Messi como una de sus grandes figuras fue el segundo equipo más vendedor de camisetas en la temporada 2021-2022. Detrás del Real Madrid de España, señaló la prensa española. El Paris Saint Germain que cuenta también con el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar logró una facturación de 2.200.000 euros solo superado por los 3.300.000 que vendió el Real Madrid. Vigente ganador de la Liga de Campeones y de la Liga de España en el sitio de comercio electrónico Amazon, según lo anunció la consultora de marketing digital del grupo Labelium. Tras la contratación de Messi, el Paris Saint Germain alcanzó la facturación de temporada 2020-21 en Merchandising en mitad de la temporada, ya que vendió por primera vez más de un millón de camisetas, el 60% de las cuales con el número 30 de Messi, según datos del propio club, indicó Telemadrid Deportes. La consultora analizó los resultados de las ventas de Amazon de las cuatro grandes ligas europeas, España, Italia, Inglaterra y Francia, cuyos ingresos anuales estimados al respecto alcanzaron los 12.300.000 euros. El podio con el Real Madrid y el Paris Saint Germain lo completa el Milan, vigente campeón de la Serie A de Italia con 1.500.000 euros, y Barcelona, único equipo español junto al Real Madrid, entre los 10 equipos que más camisetas venden en Europa, se sitúa en el sexto puesto de esta clasificación con una facturación de 700.000 euros. Por tanto, Messi, ¿qué hace que aumenten las ventas en camisetas del PSG? Seguimos hablando del argentino y en concreto de su posible vuelta al FC Barcelona. Joan Laporta, Xavi, todos en el Barça están como locos por tener a Messi en sus filas después de un año afuera. El presidente y el técnico coinciden, el rosarino merece una segunda oportunidad como culé. El contrato de Messi con el Paris Saint Germain vence en 2023, y el Barça tiene previsto aprovechar esa oportunidad para convencerle de que regrese. Ese es el plan de la entidad para el próximo verano. Messi, por su parte, no piensa ahora mismo en nada que no sea el Paris Saint Germain y Argentina. Apunta Sport que el atacante no le preocupa ahora mismo su futuro. Está centrado en la 2022-23 y sabe que se debe al conjunto galo. Sobre su posible salida al Barcelona, señala esta misma fuente, Messi no se planteará qué hacer hasta que pase el Mundial. Su gran objetivo este curso es ganar el trofeo con la Albi Celeste. Todo lo demás puede esperar. Cuando termine la cita de Qatar a finales del año, el crack comenzará a plantearse qué será de él la 2023-24. Y es que no lo tiene nada claro. Por supuesto que dejó parte de su corazón en el Barça, pero también hay ciertos contras y Messi no se va a precipitar. El 30 de junio de 2023, fecha en la que acaba su vínculo con el Paris Saint Germain, Leo Messi tendrá ya 36 años. No sabe cómo se encontrará entonces y si vuelve, quiere rendir al máximo. Cuenta es porque el Mundial va a ser clave a la hora de definir su futuro. Según le vaya en esta competición, decidirá si es hora de probar en la Major League Soccer, competición que le llama la atención antes de retirarse, de volver al Barcelona o, por qué no, renovar con el Paris Saint Germain. Además añade el rotativo catalán, Messi no olvida cómo se produjo su salida del Barça. Ciertas personas del club, se atreve a decir sport, podrían ser un freno para su vuelta. Este culebrón está lejos de acabar. Y en concreto, de cómo ve Messi su posible vuelta al FC Barcelona. Por tanto, así está la posible vuelta de Leo Messi. Ya para acabar, vamos a hablar del contratiempo que tiene el entrenador de PSG con Kylian Mbappé. Galtier ya ha abierto definitivamente la puerta de salida a los descartes de la plantilla del PSG con la convocatoria para la Supercopa. Rafinha, Hulsawa, Draxler, Ander, Herrera, Kerrer y Wijnaldum tienen pie y medio fuera de París. Los seis conforman las principales ausencias en la primera lista oficial de Galtier para la nueva temporada 2022-23, que arrancará con el duelo ante el Nantes y la lucha por el primer título del curso. Si estarán Leo Messi y Neymar, pero no un Kylian Mbappé que está sancionado para la Supercopa, donde el PSG se enfrentará al último ganador de la Copa en Tel Aviv, Israel. Vitinha y Mukiele formarán parte de la convocatoria de Galtier tras su incorporación en este mercado. Quien no estará es Hugo Equitique, además de los descartes anteriormente mencionados.